de este. Para mí es un gran honor presentarlo, les doy la más cordial bienvenida a él y a ustedes. Bienvenidos y buenos días. Les cedo la palabra. Bueno, por los que hay muchos muy jóvenes y no van a saber qué era, Setenal se llamaba Comisión de Estudios del Territorio Nacional, primero intentó llamarse Comisión de Estudios del Territorio Nacional y Planeación y la despenalizamos y le quitamos la P. En aquellos años planeación significaba planeación centralmente planificada, igual a socialismo, parientes del comunismo y eso era pecado porque los vecinos del norte son un poco histéricos, se ponen nerviosos, más en aquellos años. Bueno, estas reuniones empiezan tratando de que se conozcan, entonces vamos a tomar tres minutos en que saluden a alguien que no conocen del lado derecho o izquierdo, porque ustedes son la clave de que este país vaya a cambiar. Bueno, después de eso, no, no. ¿Este podría después de esta poner la del pasado? Después de eso, pero sin que le mueva nada o sí? No, mejor no. Déjela así. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Bien, antes los hacíamos de cinco minutos, pero hubo matrimonios y luego nos reclamaron. Déjenme decirles, mi vida se va a dividir en tres etapas en relación a los sistemas y a esto que les quiero decir. La primera, 1971, salidito del MIT, voy a conseguir un trabajo para hacer mapas y escucho al director general diciendo, si se aplica la visión del águila y la sabiduría de la serpiente, vamos a ser un gran país. Entonces, yo decidí, ahí seguí haciendo mapas, otra vez la visión del águila, tres visiones del águila y yo ya no quería ser ingeniero mecánico, sino cartógrafo y eso fui. Y ellos me enseñaron que este país tenía unas grandes oportunidades de desarrollo si usaba bien su territorio, me mandaron a Holanda, me regresaron, pero en el 78 esa institución se desbarató el inventario de recursos que era topografía, geología, edafología, uso de suelo y uso potencial. En ese entonces ya me habían enseñado algo. Los mapas o los sistemas no son para nosotros, es para la sociedad mexicana, pero hicimos información. ¿Qué quiere decir información? Quiere decir dar forma, dar forma a los datos crudos. Entonces, combinar datos, álgebra de mapas. Aquí hay un río, al lado del río se inunda, no pongas la ciudad aquí porque se inunda. Información para el desarrollo. ¿Qué es desarrollo? Desarrollo para nosotros era alimentación. Si nacía un niño mexicano, tenía que tener nutrientes para que su cerebro se desarrollara. Educación y empleo, no subsidio. Eso era lo que mis maestros filósofos de Cetelón me enseñaban. Alimentación, salud, educación, vivienda. Ese desarrollo se iba a dar con un uso inteligente del suelo y el agua. Y ahí se me atravesó la información y la información para mí era la clave. Una sociedad de la información. Una sociedad de transformarse en una sociedad ignorante, enajenada y apática, en una sociedad consciente, organizada y participativa, solidaria. Información. Y hoy vengo a decirles que me equivoqué en lo de la sociedad de la información y llevo 47 años equivocado y ahorita empieza para mí una etapa. Les decía, en 78 el inventario se frenó y yo en lugar de ser privado de la iniciativa me fui a la iniciativa privada, que no nos gustaba. Nosotros éramos del gobierno y muy orgullosos de serlo. Pero bueno, se creó la compañía Sistemas de Información Geográfica. Y hemos luchado, yo en esa compañía 41 años, perdón, 38 años y 9 que estuve en Setenal para el sueño de Puig y el sueño de Ángel García Amaro y el sueño de esos señores que me enseñaron, que era que el país usara su suelo, su agua y su energía con inteligencia. Esa es la síntesis, eso quería, para eso tendría que tener mapas en el cerebro de los mexicanos y emociones en el corazón. Que amaran a su país porque es un país maravilloso, eso es lo que ellos me enseñaron. La clave es que en estos años se desarrollaron en el mundo unas situaciones en relación a la sociedad de la información. La sociedad de la información no está orientada al bienestar de la humanidad, está orientada hacia la utilidad, la ganancia y la ganancia trimestral. Trabajar en una compañía norteamericana o bueno, no norteamericana, mundial o sí, es una pesadilla. Cada tres meses tienen que hacer un pipeline, decir cuánto van a vender y si a los tres meses no lo venden, los amenazan y los someten a unas torturas. Es una máquina de crecimiento perpetuo. Siempre tienes que crecer. Si llega a irte muy bien un trimestre, pues súfrele porque el año que entra van a querer más y más y más. Esa es la sociedad de la información. Ahora, México está en un momento muy especial. Durante muchos años yo creí con fe en eso y no he dejado de creer en la importancia de tener información. Pero lo que andaba buscando no era información, era conocimiento. Y ese error es el que vengo a reconocer. Entonces, ya no quiero que México se transforme en una sociedad de la información, sino en una sociedad del conocimiento para su desarrollo sustentable. Ese es el apellido. ¿A qué sigue? El desarrollo humano, el desarrollo de los mexicanos no puede ser el resultado de ningún decreto. Sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, los gobiernos no son la solución. Los soluciones es una sociedad consciente, organizada y participativa. y la eficiencia con que el esfuerzo de la sociedad se transforme en desarrollo depende de que la sociedad se conozca bien a sí misma y a la realidad que está en Menestad, que no se ponga donde se inunda aunque se lo haya dado el programa Solidaridad como pasó con la chalco Solidaridad. Solidaridad para ponerte en el fondo de una laguna, eso es lo que hizo el presidente Salinas. Solidaridad para darle expresión a la demagogia y al interés y a la corrupción. No, esa solidaridad no. La solidaridad que hacía que a mí me dijeran para que tú seas ingeniero muchos dejaron de serlo. La revolución no cambió los títulos nobiliarios por títulos profesionales. Tú no eres tuyo, te debes a la sociedad que te educó que era la más pobre. Bien, ¿cómo somos? ¿A qué aspiramos y cómo lograrlo? En México y en América Latina hay crisis en el departamento de crisis y el caso es crítico. Voy a pasar muy rápido por ello. Es un país de 130 millones, quiero decirles, 1 millón 970 mil kilómetros cuadrados, es decir, más o menos 200 millones de hectáreas entre 130, nos toca uno y medio por hectárea. Les voy a dar otro dato de otro país, Argentina. más o menos 2 millones ochocientos mil kilómetros cuadrados, 44 millones de habitantes. Si no hay sequía, pueden producir 15 veces todos los alimentos que ellos necesitan y los producen, excepto el último año que hubo sequía y no juntaron cuando llovía el agua y pues les hizo falta. Argentina de todos los países es un país que era la sexta economía del mundo en los cuarentas. De ahí venían los libros, se hacían aviones y coches y ahorita está en una crisis muy compleja. Bueno, en esa crisis muy compleja estamos nosotros también. Los supercampos petroleros son muy pocos, hay 25 en el mundo probablemente y nosotros tuvimos uno, se llamó Cantarell y ya no lo acabamos y no lo acabamos rápido porque lo queríamos sacar rápido. El petróleo está como en bolsa, si lo quieres sacar rápido inyectas nitrógeno y entonces sale rápido mucho petróleo pero también se va para abajo mucho petróleo. Queríamos gastar rápido, había que administrar la abundancia y estamos más pobres y más injustos. Voy a pasar rápido por la crisis porque ni quiero deprimirme yo más ni quiero que se depriman. Para donde me digan hay crisis, la peor es la de seguridad. ¿Por qué? Queremos hacer los mapas del dolor que no cesa. Cuando a una persona, a una familia le desaparecen a alguien es lo peor que le pueden hacer, es peor que la muerte. ¿Por qué? Porque esas gentes si son 48 mil en los últimos 18 años o más, no pueden cerrar el capítulo. La muerte, no hay bronca con la muerte, uno cuando ya no siente nada. En el TEC de Madero me enseñaron que no existía ni el infierno ni la gloria ni eso. entonces no hay bronca con morirse pero hay que morirse ya bien muerto pero estos no están bien muertos, están desaparecidos. Ese dolor, no preguntes por quién están doblando las campanas, están doblando por ti. Ese dolor nos tiene que doler a todos. Si no nos duele eso, no nos duele nada. La que sigue, este es el periódico de ayer, asesinan al alcalde electo, secuestran a este, matan a funcionaria, piden a sus desaparecidos y desaparecidas. Yo amo este país, me duele, me siento avergonzado por lo que pasa. La que sigue, déjeme decirle, el país se debate entre la inundación o la sequía, está inundado o está seco. El manejo del agua es de lo más ineficiente que tenemos. Privatizamos el agua cuando yo era niño el agua se tomaba de la llave y nunca me enfermé. A lo mejor era porque era el Golfo de México y tenía anticuerpos o lo que sea, pero nunca me enfermé. La ingeniería mexicana que hizo la UNAM era orgullo para el mundo. Ahora hacemos socavones, hacemos socavones, no terminamos ninguna obra. Bien, la que sigue, vamos a pasar rápido por las crisis. 60 millones mexicanos son igual de ricos que 10 personas. Esa es la sociedad de la información. ¿Sí me explico? 60 millones de mexicanos igual a aquello. Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Se paga esa riqueza. Tenemos a los hombres más ricos del mundo con la miseria de los 60 millones. La que sigue. Le llegamos con fe a la Coca-Cola. La Coca-Cola causa disfunción eréctil entre otras cosas y hace que se caigan los dientes y también produce diabetes. ¿Me entiende? Si tú quieres hacer esclavo a un pueblo controla su alimentación. Controla su alimentación. Pero somos un país abierto. ¿Me explico? Entonces, la que sigue. ¿Por qué hay gente en la sierra de Puebla y en estas sierras? Porque cuando llegaron los españoles en Cholula mataron y quemaron viva a mucha gente. Entonces, muchos indígenas se fueron a la sierra. Entonces, hay 1,500 municipios chiquititos de no más de 300 habitantes donde los indios se fueron. Y es maravilloso el paisaje. Pero somos un país que no se ve a sí mismo ni se conoce. Tenemos casi 3 millones de mar patrimonial. Aquí tenemos agua y suelo. Pero queremos vivir acá. Y todavía queremos hacer una de nuestras mayores estupidoces de este siglo sería que hagamos ese aeropuerto. Pero ahorita lo vamos a ver con detalle. México analfabetismo. Dele rápido porque… Dele rápido, dele más rápido. A ver, esta sí es importante. Déjeme decirle, no tan solo México. Una estupidez mundial es el sistema de transporte por coches. Mundial. El final de suburbia, la muerte del sueño americano y la época del petróleo caro. Cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial, a los soldados americanos les daban unos folletitos. Vas a vivir en el campo, en el paraíso, en suburbia. Porque General Motors y Ford y Firestone querían que se hicieran autopistas, que se vendieran llantas, que se vendiera gasolina y que se vendieran coches. Ese fue el sueño americano. Dos coches en cada garage y se transformó en la mayor, el motor de combustión externa es la máquina más estúpida que ha hecho el ser humano. De la energía que tiene el petróleo allá abajo, a lo que mueve el coche solamente el 4% se usa, lo demás es calor y segunda ley de la termodinámica, desperdicio. Un barril de petróleo, se requieren dos barriles de petróleo para hacer un barril de gasolina. Ya que es gasolina, si los huachicoleros la dejan llegar, llega a la gasolinera y la bomba se carga y el 4% o 4% si hay emboteñamientos los mueve. ¿Por qué? ¿Cuánto dice su coche en el tablero de control como velocidad máxima? 240, 260. Es una estupidez de diseño. Se diseña un coche para que puedas soportar un golpe de 200 kilómetros corral cuando nunca puedes caminar en México más de 110. ¿Me entienden? Y hasta China, que esperábamos que fuera más inteligente, copió el modelo y México lo copió y todo depende de los coches. Esa es una estupidez porque ya no hay petróleo. México paga, ya es deficitario y Argentina es deficitaria. ¿Qué estamos esperando para hacer más bicicletas y energía solar? Estamos esperando que esa sociedad de la información nos dé permiso. Les decía, la eficiencia para que el esfuerzo de la sociedad se transforme depende de la solidaridad humana y del conocimiento. ¿A qué sí? En esta ponencia me prohibieron que hablara mucho del pasado porque me dicen, ahí en mi casa me dicen, les voy a contar algo, me dicen, ¿de qué siglo es? Porque si es de este siglo, sí. Porque a mí me gusta contar cosas de los egipcios. Esto me lo dieron hoy en la mañana. Mi mujer me dice, el pasado es una referencia, no un lugar de residencia. Y mis hijas me decían, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado. Era una canción de Mecano. La que sigue. Esa es mi bronca y eso es lo de esta ponencia. Hace 47 años compré la visión del águila y la sabiduría de la serpiente y dediqué 46 años y varios meses. He perseguido este sueño, pero en realidad no buscaba ese sueño porque la sociedad de la información está diseñada para enriquecer a esos 10. No está diseñada para que respetemos a México ni para nada. Está diseñada para que este trimestre vendan más y más y más. La que sigue. Una sociedad tiene una visión económica neoliberal. Decir neoliberal es casi como que seas comunista. No, esas son las condiciones neoliberales. Los neoliberales no se deberían molestar porque se les diga neoliberales. O sea, ¿de dónde viene? Si teníamos un sistema educativo nacional, había que destruirlo o eras neoliberal. Si tenías el inventario de recursos o el United States Geological Survey, había que describirlo porque era neoliberal. ¿Sí me explico? Si la gente no tenía empleo, es porque no se preparó. No es porque el Estado hubiera fallado. No es porque el sistema económico. Entonces, se privilegia un desarrollo tecnológico orientado a la ganancia de las grandes corporaciones sin importar el daño que se cause a los ecosistemas o a las condiciones de justicia, paz e igualdad. El sistema de una sociedad de la información es información para concentrar más riqueza y para que las empresas sean más libres de hacer lo que quieran. en cambio, en una sociedad de conocimiento que es a lo que me debería haber equivocado. Una visión orientada al desarrollo sustentable, un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones. Tonto, ¿cómo no lo viste? La que sigue. Entonces, en la sociedad, el crecimiento económico a corto plazo, lo que les platiqué, trimestre tras trimestre. El Estado debe interferir lo menos posible y la sociedad debe ser controlada y orientada al consumo y a tecnologías del entretenimiento. Lo han hecho bien. Esas cosas que se llaman celulares que afortunadamente ya perdí el mío, apáguelo. Ahí estamos dándole todo el día. Y Netflix, o sea, lo han hecho bien. Estamos entretenidos. Pero el enfoque científico que debe promover una vida digna de la sociedad con estándares y cohesión, ¿cuál es el objetivo de estar vivos? Para los griegos era hacer de tu vida una obra de arte. Haz de tu vida una obra de arte. Ten amigos, piensa en los otros. Una buena vida no está en ti, está allá, afuera. Entonces, no quiere decir que la sociedad de conocimiento no tenga una exigencia institucional para dar empleos, pero tiene una exigencia del medio ambiente y de democracia y de justicia. La que sí. Los objetivos de una sociedad de conocimiento también tienen que tener un desarrollo económico estable para generar empleos, sustentar las funciones de los recursos naturales y servicios, democracia, igualdad de oportunidades y relaciones, igualdad de género. Este país se hizo oyendo a Pedro Infante cantar no tiene perdón quien le pega a una mujer si no le pega otra vez. No, no tiene perdón ni madre, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que eso era lo que cantaban nuestros abuelos? ¿Me entienden? La cantina. O sea, somos un pueblo que tiene cosas que saldar. Las mujeres son más inteligentes pero no dirigen el país todavía. ¿Sí lo explico? O sea, tenemos unas broncas, tenemos cosas que vienen de siglos. La que sí. Entonces, ¿qué queremos? Una sociedad del conocimiento que tenga un programa de lifelong learning, aprendizaje para toda la vida, un enfoque ambiental, y una educación que nos permita la participación activa, no nada más estar sentados viendo el fútbol. ¿La que sí? Esta era la bronca, esta es una lámina de último minuto. ¿Cuál es la diferencia entre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento? En la sociedad de la información se quiere la eficiencia, en la sociedad, valen grillo los valores. Si me explico, lo que quiero del gato es que case ratones, no me importa qué tipo de gato sea ni si es radioactivo o no, no me importa si usa semillas modificadas genéticamente, no me importa si el plástico que usamos va a tapar los ríos y los océanos, eso a mí no me importa, ¿me entiendes? Es strictly business, no money, no honey, borra tus valores y tu ética, no se necesita ética para la sociedad de la información, para la sociedad del conocimiento sí se necesita ética, las otras cosas se parecen, por eso nos confundimos, pero este es el fundamento, la que sigue. Entonces, SIGSA se pasó 47 años, ¿todo fue malo? No, muchas cosas fueron buenas. Entendimos una cosa, los datos parecen planetas en el espacio, están en cajas y nadie los quiere compartir, son mis datos, así no va a salir del país. Entonces, enfrentarnos a eso, nunca ha habido problema tecnológico en la cuestión geográfica de mapas, tenemos tecnología sobrada, ustedes lo van a ver, el problema es la disposición humana, o sea, el territorio, tenemos mapas y bases de datos que están sucias, a veces están sucias por interés, los sistemas de información son como lámparas y la gente quiere estar oscura como cuando iba uno al cine de adolescente con tu novia, buscaba lo oscurito. Entonces, las bases de datos, si aquí en esta calle Reforma 228, el predial es muy caro, pues le digo al cuate, ahí va una lanita y ponle 32,218, que es donde las águilas se atreven y ya no pagan predial. Y así están las bases de datos, sucias, hay que limpiarlas y México no piensa en procesos. En realidad, lo que aprendí en esos 47 años, no importan los datos, no importa la información, no importan las bases de datos, lo que importa es el proceso. Estás más sano después de todos los subsidios que dan. ¿Saben cuántos padrones de subsidios hay en México? 6,200. Damos subsidios para todo. Yo me quedé huervo a los 10 años, viví en Madero, Tamaulipas y había ciclones y nunca nos llevaron nada, ni necesitábamos. La solidaridad de la colonia era suficiente. Pero ahora hay muchos subsidios porque no vemos el proceso. Dale dinero a un hijo adolescente y no tengas control y vas a ver lo que pasa. Eso mismo es que demos dinero porque queremos que voten por nosotros. Una gran hipocresía. Y luego el control de las finanzas y la comunicación. Esto es un bus de servicios y hemos desarrollado y lo van a ver ahorita esta tecnología para que se pueda compartir. La única razón por la que no se comparte es por el poder o por el ego. Pero ya no hay tiempo para eso. Hay que cambiarlo. La que sí. Entonces, tenemos una situación. ¿Cuántos minutos van? Perdón. A ver cuánto les debo acelerar. Bueno, a ver, los problemas que tenemos son multidimensionales y multiniveles. ¿Sí me explico? Queríamos información para el desarrollo. Si la tuviéramos en el municipio, el sistema estatal sería una red de sistemas municipales y el sistema federal sería una red de sistemas estatales. Eso es lo que necesitábamos. Y en Venezuela había hace 15 años un sistema de catástrofe social autogestionado. Hay que ver el catástrofe para ver cuánto paga Walmart o este hotel de predial. Pero también hay que saber cuántas gentes tienen diabetes o cuántas gentes tienen adicciones o cuántas gentes no tienen empleo pero saben hacer tortillas o saben hacer mesas o saben hacer algo. La sociedad no nomás tiene necesidades, tiene capacidades. Entonces, Nuevo León tiene una súper sequía pero no colecta el agua. En Puebla cuatro manzanas hicimos la prueba 36 mil metros ya quitando los patios por 90 centímetros son 32 mil 400 metros cúbicos de agua en cuatro manzanas. A 30 pesos casi un millón de pesos de costo de agua que podemos captar. Ponle que limpies la mitad, 500 mil pesos de agua. Ahora, ¿cuál es la sintesis de esto? Ver los procesos. ¿Y qué es lo más avanzado que tenemos? Esta lámina. Yo aquí tengo el territorio, su relieve, su vegetación, sus suelos. No lo tengo todo porque el inventario de recursos en este país y en todo el mundo se paró en los 80, 78, 80. ¿Por qué se paró? Porque no le conviene a la sociedad de la información que cada país tenga su información. no le conviene en los inventarios de recursos. ¿Sí me explico? No le conviene a las compañías Getico, Supermarket to the World. No le conviene a las mineras mundiales. No le conviene. Entonces, se pararon los inventarios de recursos, pero los tenemos que hacer y tenemos que hacer los inventarios de catastro. Si ya los tuviéramos, que los podríamos temer, entonces ya después le pregunto al ingeniero ¿cuál es su proceso? Agua. Y entonces me voy a agua. Por ejemplo, aquí ve a catastro. Entonces, veo los predios de catastro, veo el valor de los predios, pero hay una cosa, la información y la tecnología está bien, pero tiene que ser adaptativa, porque no es lo mismo matar pulgas en Puebla que en Veracruz. entonces cada estado o cada municipio tiene sus estilos. Entonces, si quiero un sistema que funcione lo tengo que adaptar. En Puebla lo hemos logrado hacer en años de esfuerzo, pero exista. Esa cosa que se llama Serverbox es un sistema adaptativo. Desde luego lleva a Arkinfo adentro y eso lo hace muy poderoso y lleva Oracle o lleva Microsoft o lleva Postgres, lo que ustedes quieran puede llevar. Pero lo que ponga cualquiera de las otras desarrollo urbano la ciudad es una sola. ¿Por qué la estudiamos 20 veces? Me explico, ese es un problema que tenemos y ¿saben lo que estamos perdiendo? Es tiempo. No tenemos capacidad de análisis de los problemas que tenemos y ahorita va a haber un ejemplo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Regrese a la anterior. Si es minería, si es ambiental, ¿qué son esas ventanas? Son ventanas a la optimización de procesos. Sí tenemos una tecnología que nos tomó muchos años desarrollar. Afortunadamente, tecnológicamente con Esri tenemos, porque es una compañía innovadora que es privada, tiene un dueño que tiene preocupaciones muy similares hacia lo del conocimiento. Si me explico, se la ha querido comprar Google y todos esos. En cuanto la compran, la desbaratarían. Este país no conoce su zona federal marítimo-terrestre, sus ferrocarriles, sus terrenos. No tenemos un buen inventario. La que sigue. Entonces, ¿cómo trabajar orquestadamente con unos cimientos sólidos de información y con layers? ¿Qué es esto? Esos son trámites. Esos son personas. Si esas personas entienden qué su trabajo puede hacer. Nosotros tenemos una galería de mapas antiguos en Talavera, en Puebla, de Talavera, que nosotros hicimos. En una calle que se llama La 20 y en La 22 había pandillas. Había, porque yo ya no he hallado. Y fue un funcionario y me dijo, pues estos mapas están muy bonitos y esto es una maravilla, pero está en el lugar equivocado. ¿Por qué? No, pues que los pitufos allá hay. Ah, pandillas. Sí. Ah, pues yo le tengo una solución. O sea, son pandilleros. Sí. Ah, bueno, yo soy de Mataulipas, es decir, de Tamaulipas. Voy y contrato unos sicuarios, 100 mil pesos y los matamos a todos. O si quiero una solución más comprigencia, más completa, pues traemos unas pipas y las explotamos aquí y ya dejamos planito todo. Me dijo, ¿te estás burlando? No, no me estoy burlando, nomás te digo. Esos pitufos nacieron así de chiquitos, como naciste tú. Nada más que tú eres funcionario y yo soy empresario y ellos son pitufos. ¿Por qué no vamos a verlos? Vamos, órale. y fuimos y no pasó nada con los pitufos y debemos de hacer un taller de carpintería o de cocina. No le podemos tener miedo a nuestra propia sociedad, la que sigue. Bueno, denle rápido, ¿no? Tenemos una estructura cartográfica que cubre todo el país a diferentes escalas. Si fueran mapas, la verdad yo ya regalaba los mapas y me iba y ya, pero no son mapas, hay que hacer los sistemas, la que sigue. Entonces, tenemos las mejores tecnologías, tenemos jets equipados con cámaras que nosotros diseñamos, tenemos lidar, la información está y tenemos herramientas muy poderosas. La que sigue, denle rápido. Las sociedades de información son riesgosas. Ustedes saben que este país planteó hace como 10 años que se necesitaba otro aeropuerto. Entonces, quiero y dice, nuestro presidente electo dice que hagamos una consulta. Yo necesito ir a ver al cardiólogo, pero quisiera mejor hacer una consulta y no ir al cardiólogo a ver si me dice voy o no voy. Mi cardiólogo es intransigente y ya sé qué me van a decir. No hay consulta. Bueno, pueden alzar la mano por favor, es un ejercicio. No hay problema ni represalias, no se está grabando. Los que estén por Santa Lucía que alcen la mano. Poquitos. Y los que estén por el nuevo aeropuerto. Poquitos. Vamos bien, vamos bien. Porque les voy a decir lo que nosotros analizamos, da mucho gusto esa respuesta, la que sigue. El nuevo aeropuerto es una invención de la sociedad de la información. Es una estupidez que todavía no ocurre. Si logramos pararlo, con los datos que les voy a dar, si logramos pararlo, la sociedad del conocimiento va a nacer. Miren, nos dicen que se necesita o Texcoco que afectaría a las aves. Todos los proyectos de construcción del mundo se llevan más tiempo y más dinero. Todos, incluido Berlín. Un aeropuerto que hizo que renunciara el gobernador de Berlín. Entonces, este aeropuerto nuevo fue una invención de la sociedad de la información y sus… del señor Slim, de los presidentes de la República Calderón y del que siguió. Fue una invención. se necesita un nuevo aeropuerto y entonces este señor pensó, dijo, o alguien le dijo, Santa Lucía mejor. Les voy a dar los datos porque una sociedad del conocimiento tiene los datos. Dele. El aeropuerto de Toluca es el que tiene la prisa más larga del país, 4200. Ha recibido premios porque tiene un sistema de navegación que se llama ILS-CAT que en caso de bruma o de oscuridad o de problema casi casi aunque el piloto le dé un infarto si el avión tiene ese sistema aterriza el avión. Y ese aeropuerto se hizo porque en la zona metropolitana de la Ciudad de México ¿dónde viven los que vuelan? Hacia Santa Fe, hacia las Lomas, al sur. y ellos podían llegar en muy pocos minutos allá a 25 kilómetros de distancia. Y el aeropuerto fue un éxito. No en todo somos tan burros los mexicanos. Ya teníamos 5 millones de pasajeros en 2008 pero queríamos hacer una gran obra, hacer una obra en que el yerno de Slim diseñara un aeropuerto y se hiciera una gran roncha de un gran negociazo. Entonces le dijeron al presidente Calderón bueno, pues si queremos promover un nuevo aeropuerto hay que destruir el de Toluca. Ahí estaba Interjet y todo con 5 millones de pasajeros ya y podía llegar a 10 o a 12 sin broncas y carga. Entonces dijo el presidente está bien, si hay que destruirlo destruyanlo y tráganme un tequila para amacizar. Lógicamente la lógica del negocio ya estaba hecha pero ¿qué creen? El aeropuerto de la Ciudad de México es una maravilla. Fue diseñado para 32 millones de pasajeros. ¿Tiene la gráfica que sigue? No, la que seguía esa. Este es el aeropuerto de la Ciudad de México. A pesar de una premeditada y fraudulenta conspiración para afectarlo. Que se las voy a demostrar con documentos legales. El aeropuerto le dijeron al de las botas que con la segunda terminal iba a tener 32 millones de pasajeros y ahorita manejó 44 millones de pasajeros sin broncas. Desde luego si tú a la hora que llegue un avión internacional en lugar de tener a los 10 gentes de migración que necesitas pones a dos se hacen unas filas enormes y se dice la gente pinche aeropuerto ya no funciona. Pero no es que no funcione es que no pusiste a las gentes que tenían que atender. O si para llenar un avión y eso va a ser lo más grave si tienes aviones de 40 o 50 pasajeros bueno ¿cuál es el proceso de un aeropuerto aterrizar y despegar? Ese es el proceso. Entonces lo que les voy a decir no lo digo yo este aeropuerto la autoridad la Comisión Federal de Competencia dijo que se estaba operando mal desde la que sigue la capacidad en el campo aéreo se ve afectada por las características de las aeronaves que operan o sea el tamaño el número promedio de pasajeros en las rutas internacionales es de 113 en las nacionales es de 71 Aeromar la clave son los slots de aterrizaje por tiempo y para los vuelos que tiene Aeromar para mil pasajeros necesita 25 aterrizajes y 25 despegues nada más quitando Aeromar se resuelve la bronca ¿me entiende? ahora si tengo aviones para Monterrey que hay 5 mil pasajeros por decirle cualquier número y mi promedio de personas que van es 80 o 4 mil 800 para que dé exacto son 60 aterrizajes y 60 despegues pero si tengo aviones que en promedio me den 120 no bueno entonces son 30 aterrizajes y 30 despegues lo que dice la autoridad no yo denle lo que sigue no, no, no no hay más gráfica de papel bueno ahí está el documento lo que dice la autoridad es que el aeropuerto de la Ciudad de México se está operando ineficientemente intencionadamente no son los aviones correctos y todavía no les he planteado entonces el aeropuerto de Toluca más el aeropuerto internacional actual serían fácilmente este año va a manejar 48 millones y 7 que manejara Toluca serían 55 millones no tenemos ni capacidad a pesar de la mala logística que tenemos si me explico para qué traemos la carga a la Ciudad de México si la llevamos a Silao hay para llevar un montón de trailers si tenemos un aeropuerto en Silao y uno en Querétaro o sea intencionadamente porque quise hacer un negocio si me explico eso es de ingeniería y de finanzas no es de hacer una consulta no es de hacer una consulta y conste que tengo un esfuerzo premeditado para no tocar ni con el pétalo de una crítica al nuevo gobierno pero como ingeniero del TEN Madero no puedo no dar los datos y los datos demostrables es que el aeropuerto actual de la Ciudad de México es una maravilla a la que para llenar un autobús de 100 pasajeros le mandan autobuses de 30 o 40 para que sean varios y se retrase todo intencionalmente lo hago porque quiero que el yerno de Slim diseñe aeropuertos junto con un inglés que es una gran maravilla para hacer es un sátrapa es un técnico deshonesto este país no necesita otro aeropuerto les digo la última ¿cuál es la segunda ciudad de poblanos del mundo? Nueva York ¿sabe cuántos vuelos en Nueva York Puebla hay? ni uno ¿cuál es la ciudad de Oaxaqueños de Estados Unidos? Houston ¿sabe cuántos vuelos hay? a lo mejor uno a la semana entonces el 30 o 25% de las gentes que vienen al aeropuerto de la Ciudad de México no vienen a México estaban en Cancún y querían ir a Campeche pero vienen a México estaban en Monterrey y querían ir a Durango vienen a México oye un país no puede 350 mil 250 mil millones de pesos se necesitan para esa estupidez no los podemos ahorrar nos podemos ahorrar 250 millones de pesos las decisiones hay que tomarlas ahorita si nos dejan ahorita mismo hacemos un consenso una consulta y le decimos oye esto es lo que qué se necesita hacer sacar a Aeromar pero hoy mismo decirle a Aeroméxico oye los Embraer están buenos pero el 190 no el 90 que tiene 80 pasajeros están buenos los Embraer pero agarra los más grandecitos ¿me entiendes? porque tu recurso más escaso es el tiempo de aterrizaje y despegue no les quiero decir la pesadilla que tendremos que vivir si construyen el nuevo aeropuerto de Texcoco por el tráfico no hay vías explico vamos a volar bueno la peor entre la terminal 1 y la terminal 2 del aeropuerto actual hay 96 plataformas de despegue o de subirse y bajarse ¿no? acceso y descenso y en el nuevo aeropuerto cuando lo terminen en el 2023 en ese bien bonito así ¿cuántas va a haber? 96 no pero dicen que ah sí aviéntate otros 8 años y otros 300 mil millones y haz otras cosas otra terminal y entonces si vas a tener 180 para el 2045 o al 40 si me explico esta es la diferencia entre una sociedad del conocimiento una sociedad del conocimiento no permite que le hagan eso ¿a qué sigue ya? bueno con todo lo que nos vamos a ahorrar con 250 millones podríamos hacer un tren costero porque la otra bronca que tiene este país ¿de dónde son los huevos que vienen a la Ciudad de México? de Sonora y los que van a Puebla bueno es que como Walmart tiene un contrato vienen de Querétaro ¿y por qué no produces los huevos para Puebla cerca de Puebla? y de pasada les pones gallo porque sean gallinas con gallo y esas eliminan el cáncer porque no tenemos logística ni nos importa lo que nos importa es que los trailers suban y bajen para hacer autopistas porque OHL quiere hacer autopistas y al presidente le caen bien los españoles no tengo nada contra los españoles pero ya mandamos mucho oro a España así que si vienen que vengan con una vocación de desarrollo para México la que sigue déjenme decirles una sociedad del conocimiento como la que tendríamos que construir está alineada el mundo tampoco es tonto ¿me entienden? independientemente de lo que diga Trump bueno si Trump dice algo de alguien es que ese alguien es muy valioso el mundo tiene una iniciativa del conocimiento con Naciones Unidas ¿tiene la de desperdicio de la comida? ¿sí? este entonces no la tiene ¿verdad? le pedí no la otra la de las niñas déjenme decirle hay 17 programas que tiene Naciones Unidas para la construcción de una sociedad del conocimiento para el desarrollo sustentable entonces tenemos que cambiar de una sociedad de la información que nada más está haciendo más ricos a los ricos a una sociedad del conocimiento ¿cuál es la diferencia? tenemos que inyectarle consideraciones éticas ¿de la que sigue? ¿de la que sigue? si tiene otro bueno los únicos los cínicos ponen de modo a burlarse de los que se resisten a ser cínicos hay que resistir y aplicar lo mejor de nuestra inteligencia para construir la sociedad de conocimiento para el desarrollo sustentable que nos permita ser un México justo, inteligente y solidario y vamos a terminar la que sigue con este fragmento de la poesía de Octavio Paz que se llama Piedra del Sol que es muy extensa pero está muy buena se las recomiendo la vida la vida cuando fue de veras nuestra nunca la vida es nuestra es de los otros los otros todos que nosotros somos para que pueda ser he de ser otro salir de mí buscarme entre los otros los otros que no son si yo no existo los otros que me dan plena existencia no soy no hay yo siempre somos nosotros muchas gracias